¡Aquí está la lectura ahí! ¡Asínalo, asínalo! ¡Santiago Cruz! ¡Un aplauso fuerte! ¡A Grecia Meda por ahí! ¡Somos familia todos! ¡La familia Sony Music! ¡Vamos! Este evento de hoy, que son los 50 años de Sony, el Politécnico hace una presencia importante porque somos parte del equipo que realiza la producción del Barranquilla Fashion Week, un evento que se realizará el 19 y 20 de noviembre. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Poder formar, poder darle una apertura a nuestros diseñadores en participación en eventos de esta magnitud para que se den a conocer. Es una colección llamada Canaz que presentamos en Colombia Moda. La colección está inspirada en las grefías de las mochilas Wayu. Tiene muchos colores pasteles, muchas telas con movimientos, crepes, sedas, satines, chifones. En Barranquilla vamos a ver muchísima moda, salud, belleza y por supuesto entretenimiento por parte de Sony Music. Vamos a tener unos artistas que no se pueden perder. Esto va a ser como un top secret. Bueno, los esperamos para que puedan vivir la experiencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!